buenos días buenas tardes y buenas noches mis visiados estamos aquí de nuevo en kingdom rush frontiers y bueno debo deciros que es que la partida que vamos a jugar ahora es la de que visteis en el vídeo anterior que he intentado conseguirla en tres estrellas pero estoy súper súper atascado y bueno pues a ver si la estrategia que se me ha ocurrido ahora soy capaz de hacer que funcione así que ya sabéis floresta profanada esta partida que sólo conseguí una estrella que me dolió jodidamente vamos y con el héroe shaitan que lo probaremos lo veréis vosotros probarle porque yo ya le he usado es más le tengo a nivel 8 ya básicamente porque como veis se mueve en el nuevo el quinto al fin y al cabo es un personaje que se basa en su wukong en el que se basa son goku de dragon ball entonces veréis cosas parecidas y bueno qué vamos a hacer antes ponía nigromantes aquí los nigromantes los voy a poner más bien aquí más adelante para que proteja más esta zona voy a poner aquí artillería y voy a poner aquí perdón por los dos no se me va no se me quita y a lo mejor a lo mejor lo voy a tener ya para toda la vida vale vamos a poner nigromantes aquí adelante vale de momento para proteger lo que viene por aquí vamos a poner aquí ballesteros y aquí empieza la partida sin más a ver si la estrategia que se me ha ocurrido funciona o es una auténtica estupidez que también puede ser el caso vale aquí aquí meteremos arquería en cuanto podamos como veis también tiene una habilidad que es muy buena el shaitan que hace que sufran mucho más daño los enemigos vamos a meter unos meter aquí para ir cogiendo un poquito de vamos a meter aquí arqueros y arqueros para que vayan haciendo un poquito de daño extra a lo que vaya viniendo por aquí bueno vamos a meter aquí voluntarios y nada ahora es fácil ahora en principio no es muy complicado es lo que estáis viendo es básicamente proteger vamos a poner una infantería aquí solamente de manera provisional por proteger un poco la puerta si tengo que moverlos hacia arriba o hacia abajo no vaya a ser que me hagan falta en algún momento y bueno a ver qué podemos poner también por aquí creo que voy a poner algo de infantería por aquí también estos ya sabéis aquí el problema viene cuando cuando sale la luna es el peor momento vamos a poner aquí un poquito de magia aquí van a venir necrófagos es decir enemigos de infantería los vamos a poner a vamos a poner estos aquí que frenen un poquito y se vayan comiendo la magia vamos a poner aquí los voluntarios que atacan a distancia vale bueno de momento las lunas no duran mucho así que dentro de lo malo aguantamos vamos a meter aquí infantería vale yo creo que es un buen sitio vale vendrán los necrófagos tenemos ahí unos esqueletos tenemos aquí los voluntarios vale y aquí vienen los necrófagos vale en principio yo creo que no hay problema de todas maneras vamos a poner la infantería aquí vale vienen también por aquí abajo no me había dado cuenta vamos a poner aquí magos tenemos que subir un poco mal que tenemos porque la verdad lo que tenemos no lo estoy subiendo mucho ahora de momento venga bueno los necrófagos yo creo que nos los cargamos con lo que tenemos ahí de esta manera vamos a meter unos meteritos y a tomar con saco el jinete de este hay que matarle o sea hay que matarle rápido para poder meterle para poder coger el oro que nos que nos da vale vamos a meter aquí magos y magos son importantes los magos en esta zona de arriba ahora mismo nos vienen necrófagos pero luego solo nos vienen fantasmas creo recordar así que bueno está creo que no, ah no el jinete de este no nos hemos cargado venga pues con el hay que venir rápido a por el a por el para que nos de ese oro extra y voluntarios y venga si conseguimos ese dinero extra nos va a venir muy bien vamos matarle 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 bien mono a por el bien nos ha dado ese dinero extra que lo vamos a usar en la torre esa aquí vamos a meter también magos no sé si me tenemos aquí unos negromantes aquí archi magos quiero meter archi magos porque son muy buenos a nivel de ataque mágico y sabemos ya que en esta pantalla el ataque mágico es necesario o sea que vamos a meter aquí unos meteritos para estos fantasmas que de momento parece ser los únicos que vienen y bueno pues vamos a meter ya mismo un poco de de algo no un poquito de fuerza en algún sitio más vale esto yo creo que más o menos metemos aquí fuerza venga protegemos un poco también el camino de arriba yo creo ah bueno no así sí 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 si llega a proteger la zona de arriba o sea que bien si metemos un poquito más todavía más vale perfecto de esta manera también tendremos que meter más fuerza ahí arriba porque vienen muchos fantasmas por ahí arriba vale vamos a meter aquí esto y meteoritos regastaremos también ya mismo vale vamos a meter un poquito más de fuerza aquí yo creo vale eh me estoy viendo muy muy tengo muy poquito oro la verdad están viniendo muchos fantasmas ahora vale era en la oleada 5 cuando vienen los lobos que son los los hijos de la gran puta eh nos vamos a guardar los meteoritos para los lobos hacerme caso guardarlos eh vamos a meter aquí las voleas y vamos a meter aquí fuerza venga de infantería eh claro recordar que eh contagian licantropía ahora que recuerdo los lobos entonces no sé si he hecho bien meter aquí esta torre voy a quitarla me voy a arriesgar meteré voluntarios como mucho ahí en esa zona y bueno a ver que tal se nos da con esto creo que los los licantropos lo peor que tenían era el tema de contagiar la licantropía entonces ahí tenemos que tener cuidado vale y el jinete está viniendo poco si viniera el jinete para ganar esos puntitos extra de oro nos vendría muy bien vamos a meter el esto quiero meter el suelo de fuego aquí la verdad eh y bueno vale nos vamos a guardar los meteoritos ya tenemos al héroe nivel 10 que se ha subido muy rápido aunque ya sabéis no hemos activado todavía las habilidades hasta que salgamos fuera y bueno la verdad es que pensé que el suelo de fuego aquí no valdría pero bueno sí que es verdad que contra todos estos enemigos nos viene bien la verdad así que sí lo utilizaremos vale utilizaremos los voluntarios ahora es cuando empiezan a venir los hombres lobos ni cantro por todo el tema vamos a meter un poquito más de arquería y meteremos fuerza ahí vale eh bueno pues nada a llamarlos metemos fuerza aquí de arqueros y vamos a meter al mono aquí vale aquí exacto no sé yo si he hecho bien en quitar la infantería aquí o me voy a arrepentir pero bueno y voleas me hubiera gustado meter voleas pero bueno no pasa nada vamos a ver qué tal las oleadas malas son estas sobre todo pasando estas oleadas malas vamos bien los esqueletos le están están durando un poco contra estos vale vienen por aquí arriba tenemos ahí esos vale lo peor es eso que contagian la licontropía y y mal 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 vale se nos nos tenemos aquí venga vale lo peor es esto que ahora se transforma en el en el cabronazo vale vamos a meter ahí esa bonificación y venga vamos a meter ahora meteoritos aquí y el mono aquí atrás vale mal que mal o sea que bueno está vale a ver eh eh podemos aguantar venga a ver este de arriba vale a ver lo tenemos aquí vale se lo cargan eh se lo cargan aquí vamos al mono ahí venga mono ahí contra ese bien vale 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 creo que hemos aguantado muy bien para lo que podíamos haber hecho vamos a meter aquí el barb venga y ahora ya es subir subir las torres esta quizás la deberíamos meter más fuerza vale siguen viniendo molos o sea lobos no molos que cuidadito con los lobos que no se nos escape ninguno eh vale eh vamos a meter aquí fuerza vale no sé si bueno los meteoritos me los voy a guardar es verdad que no he utilizado los meteoritos y teníamos para para ese lobo vale vamos a meter meteoritos aquí vale 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 ahí venga vamos vamos a meter fuerza aquí bien vale el mono me lo tendré que llevar eh dejemos que se regenere un poco y nos lo tendremos que llevar eh vale el jinete vale vamos a poner jinete vale los lobos no lo hemos cargado bien o sea que bien suelo de fuego vamos a poner vale el mono que se quede ahí vamos a atacar a este bien van sufriendo más daño vale el mono nos lo vamos a tener que llevar fijo para el jinete este vale venga vamos jinete que se muera hay que ahí venga voleas eso es voleas fuertes eh hay que meter ahí esas voleas vale yo creo que la torre esta de infantería la voy a quitar porque no están llegando mucho y voy a meter aquí unos un poquito de de nigromantes también de refuerzo o a lo mejor rayos de esos de de esos fuertes vale vamos a meter aquí fuerza a ver quería creo que aquí la infantería se utiliza poco teniendo ni estos nigromantes que van creando por aquí los esqueletos y tal cubriendo este terreno amplio yo creo que bastante bien aquí lo peor vamos a ver el mono que no frene a estos porque no tiene sentido porque no les va a hacer daño nada más que debilitarse aquí esto es lo que les va a hacer daño realmente a esos vale tenemos ahí el fuego venga unos archimagos vamos a meter aquí en cuanto podamos bien vamos a ver metemos fuerza aquí perdón si el micrófono ha sonado un poco raro le he tocado no debería tocarle vale vale la luna ahora vienen los momentos malos bien vale el mono está bien entretenido bien vamos a meter aquí archimagos o que a ver si podemos perfecto las voleas son muy buenas vale vamos a meter fuerza aquí y los archimagos los meteremos no sé si meter nigromantes por aquí abajo y archimagos aquí estos creo que serían nigromantes muy buenos aquí para también hacer unos esqueletitos vale el mono donde está el mono está muerto vale muy bien claro que sí venga esas voleas metemos aquí que pasa vale la luna ya se ha ido o sea que tenemos más o menos fuerza bien venga vamos a aguantar perdón si se ha movido la cámara le he dado una patadita a la mesa sin querer vale 230 y ponemos aquí unos venga vamos a meternos aquí con el mono vamos a meter esto venga perfecto vamos a meter esto exactamente vamos a meter unos meteritos aquí bien 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 que están dañados dañaditos y el mono se encarga metemos aquí un poco de eso eso vamos a meter aquí voluntarios y vamos a meter unas voleas si metemos aquí 12 voleas y metemos una buena yo creo venga 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 metemos aquí esto podríamos meter más suelo de fuego venga bien metemos ahí las voleas las voleas a ver si las podemos subir bien vamos un poquito más y subimos las voleas bueno de momento nada vamos a meter eh archimagos aquí venga metemos aquí un poquito de fuerza podríamos meter también al jinete la verdad que no vendría mal el jinete le podríamos mover por toda esta zona vale aquí cuidado porque se nos viene uno que no se nos escape eso es vale yo creo que ahora está protegiendo bastante bien la la esta vamos a meter eh las explosiones mágicas estas fuertes y vamos a guardarnos todo esto jinete ya podría venir para que nos diera un poquito de oro la verdad me voy a guardar los meteoritos vamos a meter más eh daño de fuego del suelo y vamos a meter jinete venga exactamente el jinete que se encargue un poquito de frenar a estos que que se coman todo el fuego del suelo eso es van a venir guerreros fantasmas así que ya podemos subir también esta zona vale eh el jinete justo le quería ayudar a este vamos a meterle unos meteoritos a tomar por culo fuego y vamos a meter eh en vez de esto vamos a meter porque creo que ahora solo vienen enemigos que necesitan ataque mágico para matarlos así que yo creo que con estas tres torres y esta que protege también ahí arriba podríamos matar bien venga el mono a por el jinete vale eh logro derrota a seis guerreros fantasmas antes de que dañen a tus soldados con su aura mortal vale perfecto nos han dado un logrito ahí por porque no se da cercana a a nuestros eh personajes vale el el jinete se está yendo muy rápido ahora por dar a ser que hay cuidado que los necrófagos se escapa alguno tenemos aquí al jinete y demás bien vamos a poner eso fuerte creo que esta estrategia ahora mismo está siendo la mejor que he probado y vamos yo creo que con esto Perdón por la tos Y con esto yo creo que vamos a pasarnos A tres estrellas Y con suerte incluso podemos hacer un Perfect Me da a mi que podemos hacer un buen perfect De que no nos quiten ni un solo corazón Porque tiene buena pinta la cosa como va Vale Yo creo que podía llamar perfectamente a la oleada Porque esto va bien Vamos a poner oleas aquí Vamos a guardarnos los meteoritos El mono ahora a nivel 10 Reparte bastante bien Ya Bueno Ahí, ahí, ahí Perfecto Vale, el suelo de fuego está a tope Metemos un voluntario Esto daña que te cagas Y si lo subimos más todavía más Vale, tenemos además La pestilencia aquí a tope Bien Vale, oleas Las voleas las podríamos subir más en esta torre Pero prefiero Las dos torres con volea Y no solo una Vale, el mono nos la han matado No pasa nada Vamos a meter aquí Fuerza de esto Creo que se le mancargan Se le machacan bien al Al este Quizá ahora es el peor El peor momento con las lunas Son más resistentes Sube la armadura a nivel medio Pero bueno Yo creo que ahora Estamos bien Vamos a meter el taladro este Bueno Y ya vamos a la siguiente oleada Vamos sobradísimos Para llamar a las oleadas Ahora mismo Vale, vamos a meter más fuerza Aquí de magia Que hagan bien de daño La verdad es que Está yendo la cosa Ahora bastante bien El mono este Le voy a bajar aquí abajo Porque los fantasmas Es tontería que les Que los frene Ahora mismo los fantasmas Ya sabemos que hasta que No lleguen aquí No hacen nada No van a sufrir Ningún tipo de daño Y aquí tenemos otro fantasma Entonces lo mismo Vamos a Poner el mono por aquí Más o menos Vale, pues ¿Qué podemos hacer? Podemos meter aquí Un archimago Por ejemplo Creo que No es necesario Que ponga un nigromante Por aquí arriba Porque Es que no vienen Enemigos De suelo Están viniendo Básicamente Enemigos Mágicos Que solo Solo los podemos dañar Con magia Entonces es tontería Vale A ver Vale De momento vamos a esperar aquí No podemos hacer Mucho más El fuego No sé si los daña A los fantasmas La verdad Tengo esa duda Tampoco está Sacando ahora El fuego Pero bueno Vamos a meter aquí Archimagos La verdad es que Las torres estas De archimagos Que son de las Que menos he usado En todo el juego Pero ahora Las estoy viendo En mucha utilidad Sobre todo En este tipo De escenarios Y para enemigos Que sufren Mucho daño Mágico Pues sí La verdad es que Tienen Bastante utilidad Vamos a meter Boleas aquí Eso es Que dañemos rápido Al jinete Cuando sale Que suele salir Por aquí además Así que Pero vamos Que se encarguen De las boleas De él Porque es que No le están disparando A él Si metieran Si las boleas Se encargasen De él Mejor Venga Vamos a meter Aquí Aquí Vale Se ha alargado Soltando un poco De oro Vale Y aquí estamos Otra vez Con él Vale Vamos a meter Alconería Pero la alconería La vamos a meter Hostia Cuidado Que se nos viene aquí Eh Hombres lobos Vale No me haya fijado Que también vienen Por aquí Vale Vamos a meter Por si acaso aquí Unos negromantes O que Cuidadito Cuidadito Porque Se nos escapan Y Vamos a meter Al chimago Por el daño mágico Venga Y el jinete Ha venido Y se ha ido Vale Ahí está Que Que Desapariciones Más raras Tiene Venga Vale Mono aquí abajo Oleada 12 Y vamos Bastante bien Eh Vamos a meter Alconería A tope Ven Tenemos aquí Un poquito Mejoradas Estas torres Vamos a meter Alconería aquí A lo mejor Alconería Mejoraríamos Esta de aquí Y esta de aquí A lo mejor La podríamos También mejorar Ahí Pero bueno Que Cubren una buena zona Está bien Y tenemos las voleas A tope O sea que bien Ahí Es cuando Revienta Cuando suelta Las voleas Vale Y ahora ¿Qué pasa? A esperar Vale Venga Aquí Que son Abominaciones ¿No? Lo que vienen Ahora Los grandullones Bueno Pues Meteremos archimagos Por el daño Mágico Vale También han venido Por aquí Esto Esto no me los Esperaba yo Cuidadito A ver si se nos Van a colar Algunos Vale Vamos a guardar Los meteoritos Por si acaso Vamos a meter Esto Eso es Vale Cuidadito Aquí vamos a meter Nigromante Yo creo Unos nigromante Aquí yo creo Vendrían Muy bien Bien Eso es Eso es Vamos a meter Unos meteoritacos Eso es El mono Me la han matado Pero no pasa nada Vamos a meter Fuerza mágica Aquí Y aquí Podríamos meter También fuerza mágica Eso es Vale De momento Bien Aquí Tenemos que meter Boleas al máximo Cuidadito No tenemos Meterito ni nada Ahora para proteger Esto Así que cuidado Cuidado Porque Vale Pero está bastante bien Estas 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 Estras Como estoy yo Para decir Tres tigros Tres tigros Tres tigros Tres tigros Tres tigros Tres tigros Se me traba la lengua Estas Estas Tres torres Trabajan Es que menudo traba la lengua Estas Tres torres Trabajan muy bien En conjunto Joder Con la palabrusca Madre mía Vamos a meter aquí Archimago Y venga Vale Se la han cargado rápido ahora Vale Vamos a meter un jinete ahí Y aquí podríamos haber metido también Vale De momento Se los cargan muy bien Yo creo O sea que no hay problema Vale Y con el siguiente De 200 Le metemos aquí además Un bonus a esto Vale Vamos a por este El mono donde le tengo Ah vale Está aquí abajo Vamos a subirle ahí arriba Pero vamos que Ahora mismo Es tontería un poco Porque Bien Lo que viene es Fantasma O sea que Podemos meter un torbellino De estos aquí Metemos aquí Jinete Y podemos meter Pestilencia Si Pestilencia Vale Bien Oleada 14 Y creo que vamos De lujo No se acercan Mucho más de aquí De esa zona Vale Y tenemos además Aquí un bonus Que le acabamos de meter Aquí a esto Vale El jinete Venga A por el jinete Con el bus Si ya no lo hemos cargado Vale A ver Aquí 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 Cuidado Vale mono Cuidadito Que se nos escapa todavía Un necrófago aquí Un poco de Si que nos demos cuenta Vamos yo creo que Vamos bien Venga Tenemos ahí los torbellinos Que si que está cogiendo A los enemigos Los soltará más atrás Un poco Aunque bueno En los fantasmas No tiene mucho sentido Porque Si los echa para atrás Más tiempo tardo En hacerles daño Bueno Vale Aquí Habría que meter También daño Aquí arriba Ahora vienen guerreros fantasmas Y hombres lobos Ahora vienen hombres lobos Así que Cuidadito Vamos a meter aquí al lobo Así al mono Coño No sé que me pasa hoy Con las palabras Bueno 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 Los estamos cargando Muy muy bien Vemos que se transformen pronto Y aquí mismo Tampoco Venga Y jinete El jinete Que ahora mismo Se Vamos Nos lo cargamos Oleada 15 Metemos aquí fuerza Venga Metemos aquí fuerza de taladro Pero vamos Que estos van bien Estos van bien Taladro a tope Esto está bien Pues ya estamos Yo creo que ya Poco más se puede decir ¿No? Yo creo que estamos muy bien Equipados Ahora mismo No creo que haya problema Para matarnos A toda esta gentufa Y bueno Ahora vienen unos lobos ahí Que a lo mejor Tampoco nos podemos confiar Que A ver si voy a estar yo aquí Dándome las De que Nos lo hemos pasado Y todavía no Se acaba la cosa Vale A ver el mono Que pasa Vamos a meter unos Metoritos aquí Y me sobra ya Oro Para todo lo que queramos hacer Y he metido aquí Un Un negromante Cuando lo que quería meter Era un archimago Pero por Pues tres estrellas Pues tres estrellas Esta es una buena estrategia O sea Os la recomiendo He improvisado Algunos puntos La verdad No lo No lo tenía tampoco Planeado al 100% Y bueno El Saitam Al 100% Así que con todas Las habilidades Conclusiones No es un mal Personaje La verdad Es un personaje Que sobre todo La parte del dios Enfurecido Que hace que Sufran mucho más daño A los enemigos Es bastante útil Ahora que hemos probado Todos los héroes Con cual me quedaría Pues si necesito Que vienen muchos Muchos enemigos O enemigos Algunas veces Fuertes o algo Quizá me quedaría Con Katsuo O Saitam En plan de repartir Si quiero Proteger toda la pantalla Tenemos aquí a Kaz Que este Este se mueve Por toda la pantalla Pero si quiero Proteger una zona Una zona Intermedia En el centro Del escenario Más o menos Utilizaría a Shatra Que tiene muy bien Para proteger Contra Contra grupos Grandes Y tal O utilizaría Groll Que protege Muy bien Zonas Muy zonas Así y tal Y bueno Luego también Si quiero meter algo Simplemente de ayuda Extra Metería A Kronan Que tiene ahí Sus animales Ayudándole Y bueno Si quiero Para cubrir Distancias O un poco Para la puerta Proteger Pues metería A lo mejor A Dante Que dispara Rápido O metería También a Nibus Nibus Como apoyo Es muy bueno Y como ataque Mágico Incluso había Probado Para esta Había pensado Ponerle Para esta pantalla Que hubiera Protegido Muy bien Con sus rayos Y bueno La verdad Cada héroe Tiene sus Cosas buenas Supongo que hay Scenarios mejores Para cada uno Con cual Me quedo Yo ahora Os voy a utilizar A Dante Tengo ganas Como estamos En una zona Más Rollo Van Helsing Así De rollo Cementerio Y tal Utilizaré A Dante Para la Siguiente Pantalla Y bueno Pues de momento Hemos conseguido Las 3 estrellas Así que bien Y bueno No nos puede Quedar mucho Porque si echamos Cuentas Hasta 110 estrellas Que es el máximo Yo creo que son Estas dos pantallas Las que quedan Así que bueno Castillo sombrío Que tiene pinta De ser el jefe Final de área Y lo veremos En el siguiente vídeo Suscribíos al canal Dejáis vuestros comentarios Aquí abajo Y mañana más Y mejor Chau Chau